La Iglesia de Jesucristo La Palabra de Dios nos habla de esta mañana muy especial Gloria a Dios ¿Me encontraron hermanos? Amén, Gloria a Dios Truena a Dios maravillosamente con tu voz Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, Amén ¿Usted quiere que truene a Dios en esta mañana? Amén, Gloria a Dios Tome su asiento Muy feliz de estar aquí en la casa del Señor con los hermanos compartiendo algo muy especial el culto de pródigos en una oportunidad hice una a los hermanos como un desafío que hicieran un culto de pródigos la noche el altar había más de 20 30 pródigos en este lugar la gloria la gloria y la honra sea para el Señor del Padre y la vida de esas personas que en algún momento estuvieron en la presencia del Señor pero se apartaron fueron a la provincia apartada como el mismo pródigo y así estuvieron tanto tiempo y la noche lo veíamos cantar la noche lo veíamos adorar a Dios gloria a Dios y ellos cantaban la noche adoraban al Señor Aleluya el Espíritu Santo hizo horas profundas hermanos y este trabajo que los hermanos de aquí hermano Gómez empezaron les animo a que sigan haciéndolo porque trae mucho fruto hermanos hay mucha gente que se apartó de los caminos del Señor y la que hoy está necesita formarse necesita aprender y necesita tomar conciencia del tiempo que estamos hoy viviendo sobre la paz y la tierra por ahí la iglesia no toma conciencia como los gobiernos mundiales inclusive el nuestro hermano está avanzando con ideologías de género queriendo imponer leyes que van en contra de la palabra de Dios sin hacer un concilio previo no hay concilio previo todo esto hermanos está forzando para que nosotros quisiéramos aceptar de manera no natural sino que impuesta por los gobiernos aceptemos lo que ellos quieren y que vivamos de acuerdo a sus normas y sus estandales que ellos quieren que vivamos pero nosotros no podemos vivir así hemos encontrado en este libro como Dios quiere que vivamos hermanos y no podemos cambiar nuestra forma de creer ni de pensar ni tampoco buscamos un evangelio que se predique hermanos que se adapte a nuestra manera de vivir nosotros nos tenemos que adaptar a la palabra de Dios que busca una iglesia donde se predique un evangelio que se adapte a sus normas de vida y no quieren abandonar el pecado en su vida la Biblia dice sin santidad nadie verá yo estoy agradecido a Dios un poco más de mi garganta les pido disculpas tenganme paciencia soy pentecostal a veces me desordeno pero es ese gozo que tengo en mi corazón el esfuerzo de toda esta juventud que está ahí estoy sufriendo en mi corazón porque sé que el espacio es reducido y los hermanos de este lugar tienen un corazón grande pero no hay lugar pero no veo parado ahí con el frío que está haciendo y glorifican a Dios y la alabanza al Señor hermanos se siente el gozo del Espíritu Santo en este lugar alabe al Señor en esta mañana le glorias al Señor si hace mucho frío si está haciendo mucho frío le invito a que pase que se pongan por acá hoy hermanos Dios tiene que llenarnos del fuego gloria a Dios gloria al nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios a entrar en mi casa decía la palabra del Señor que entren y que puedan llenarse de la poderosa presencia del Señor gloria al Señor el libro de Mateos capítulo 9 versículo 35 gracias Señor rubro del Evangelio según San Mateo gloria al Dios El capítulo 1, versículo 35, dice, recorrí a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y a ver, la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ventas que mantienen el pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. En este pasaje extraordinario, vean la voluntad de Cristo recorriendo, sanando en un solo lugar, recorriendo ciudades, aldeas, enseñando, dice, y también predicando el reino de Dios. Mi alma alaba al Cordero de Dios, aleluya. La gente se esforzaba, hermanos, para ir a donde Cristo caminaba porque él tenía palabra de vida. Él tenía enseñanzas que a la persona le hacía entender, creer. Hermanos, el evangelio de San Luca es un evangelio que habla de muchas parábolas, más que Mateo, más que Marcos. Y la parábola es un mensaje ilustrado, si hay que definirlo, es un mensaje ilustrado. De esa manera, con sencillez, Cristo quería enseñar en donde iba, hermano, el evangelio, lo más sencillo posible para que la gente crea. Amén. Que hay un Dios soberano. Amén. Y enseñaba y predicaba, y la gente se acercaba porque Dios hacía grandes obras, hermanos. Usted cree que Dios la sigue haciendo hoy, hoy día. Amén. Amén. Que hay un Dios sanando a los enfermos, levantando a los sufrimidos, el Señor sigue rompiendo las cadenas. Amén. Eres el único que rompe las cadenas. Amén. 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 el Señor, cuando Cristo visitaba, hermanos, una lugar, ayer hablé del primer milagro de Cristo, ese primer milagro que hizo en las bodas de Caná, de Galilea, y él, hermanos, hizo un milagro extraordinario, convirtiendo el agua en vino, y hice la representación, ¿no es cierto?, acerca de cómo esa agua fue transformada en vino, que representa el gozo de Dios en la vida del creyente, no era un milagro sobrenatural, no fue, no levantó un paralítico, no hizo algo extraordinario, pero la gente creyó, la gente creyó en él, sus discípulos creyeron en él, podía haber iniciado su ministerio con un milagro mucho más extraordinario, pero hizo ese milagro, hermanos, y por el nombre del Señor, y los milagros no se pueden explicar, si podemos explicar un milagro, no es más un milagro, y él está aquí en esta mañana, y tú estés aquí, y tú estés aquí en esta mañana, joven, es un milagro, el mundo quería absorberte, llevarte, pero Cristo dijo, vos sos verdaderamente mi siervo, y tengo un propósito por tu vida, amén, ¿cuánto dice el amén, hermano? Cuando Dios hizo ese milagro en el canal de Galilea, bajó a Judea, descendió a Judea, y entró en la sinagoga donde él había nacido, y cuando entró tomó el libro del profeta de Isaías, el rollo, porque era el rollo, y leyendo Isaías 61, capítulo 1 y 2, dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque él me ungió y me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar el año de la salvación del Señor, y el pueblo, hermanos, hoy nosotros decimos, anunciamos eso que dice el profeta, y nos gozamos en la presencia del Señor, pero cuando Cristo entró en la sinagoga, la gente decía, no es este edicto de José, no están sus hermanos acá, no están sus hermanos a sacar, dureza de corazón para creer, gloria a Dios, vos sos el hijo de José, ya te conocemos, Jesús vos naciste acá, a mí una dureza tremenda en su corazón, gloria a Dios, que no se endurezca nuestro corazón para creer, gloria a Dios, que no se endurezca tu corazón, que es tu corazón lleno de fe, gloria a Dios, 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 gloria a Jesús, cuando Cristo vio la dureza de corazón, ¿sabe lo que le dijo? Le citó dos milagros, dos milagros le citó, ¿sí? La sanación de Namán, el sirio, y el judío odiaba a los sirios, le tocó, ¿no es cierto? Como la llaga, le recordó otro milagro, la viuda de Zareta, y ellos peor todavía, ¿no? Porque eran lugares gentiles, y como que se sentían, hermanos, contra Cristo, como una lucha interna, ¿por qué tenés que hablar de esos milagros? ¿por qué no podés hablar de otros milagros? Porque Cristo quería rebatir el orgullo que tenían en sus corazones, gloria a Dios, ¿usted cree que alababan al Señor, adoraban a Dios? No, hermanos, cuando se enojaron, se pararon y quisieron despeñarlo, tirarlo, ¿sí? No, gloria a Dios, no era la hora de él, y salió ineso de ese lugar, anunciando el Evangelio y el reino de Dios. ¿Usted tiene miedo de predicar el Evangelio? ¡Gracias, Dios! ¿Usted tiene miedo de cruzar la buena nueva salvación? El día y la hora que usted va a partir está anotado, no tenga miedo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Dios! ¡A tiempo y a fuerte tiempo, Cristo sabe el día en que usted va a partir a su presencia, pero el día en que usted va a partir a la presencia del Señor puede escuchar ¡Vení, bendito de mi Padre! ¡Vení, bendito de mi Padre! ¡En los ojos fuiste fiel sobre muchos de vos! ¡Gloria a Dios! Cristo siempre estuvo predicando el Evangelio y encontró posición dentro de la sinagoga, dentro de la secta, pero el pueblo le ama. ¡Gloria a Dios! ¡El pueblo le ama al Señor, hermanos! Y él recorriendo las edades de Pío y de Sion, encontró una mujer sirofenicia. ¿Sabe quién estaba atrás de él? ¡Los fariseos! ¿Qué va a hacer en este lugar? ¿Qué va a hacer Cristo en este lugar? ¡Aleluya! Y él miraba a esa mujer y la mujer gritaba, Jesús, 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 tenés misericordia de mi hija, está gravemente atormentada por un demonio. Los discípulos no le importaba nada, era una sola gentil, despídela, despídela, da voces. Pero la mujer más gritaba todavía. ¡Gloria a Dios! Cristo se da vuelta y le dice, ¡Mujer, mujer, no puedo tomar el pan que es para los hijos, para los israelitas, y darle a los perros! ¡No puedo hacer eso! La mujer no vino a contender con Cristo, vino a pedir misericordia. ¡Aleluya! Entonces se humilla y le dice, ¡Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja y caen de la mesa de sus sábados! ¡Aleluya! ¡Ven y gloria al Señor! ¡Ven y gloria al Señor! ¡Ven y gloria al Pantialabas, Jesús! ¡Aleluya! ¡Ven y gloria al Señor! y diga, Señor, llená mi vida de tu gracia. Gloria al Señor. Luego que el Señor libertó la hija, hermano, caminó hacia Decapolis, otra ciudad gentil, y vio a un hombre sordo y mudo de nacimiento. Gloria al Señor. Y comenzó a anunciar el Evangelio en ese lugar. No era una ciudad, hermano, judío, un pueblo donde estén los judíos, una gentil, él anunciaba el Evangelio y había una persona que era sorda y muda de nacimiento y la gente mirando este acontecimiento trajeron al sordo y al mudo delante de él y entonces Gloria al Señor lo mira el sordo y me mete la mano en los oídos me mete la mano en los oídos y hace algo que para nosotros puede ser un poco asqueroso saca saliva de su boca y la mete en la boca del mundo y entonces gime en su espíritu Jesús y dice ¡Efata! Que quiere decir ¡Se ha abierto! ¡Gloria a Dios! 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 Mi alma te alaba mi alma te glorifica ¡Gloria a Dios! ¿Cómo es que viene la fe hermanos? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ¡Gloria a Dios! Este sordo jamás escuchó el Evangelio ¡Gloria a Dios! Este sordo jamás iba a escuchar la palabra de Dios pero la Biblia también dice los que no creen por la palabra creerán por tus obras ¡Gloria a Dios! Y el Señor no te iba sanaba libertaba hermanos si usted no tiene fe pídale a Dios que en esta mañana le desafe que usted necesita porque muchos cantores cantan lindo ejecutan los instrumentos pero te falta una fe verdadera ¡Gloria a Dios! sí ¡Gloria a Dios! 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 el Señor, la Biblia habla de tres clases de levaduras, hermano, tres clases de levadura, la levadura de los fariseos, la levadura de los sauceos y la levadura de los herodianos, esa clase de levadura, hermano, la Biblia siempre identifica con maldad, nunca habla de una doctrina buena, la levadura, pero el creyente debe evitar esa clase de levaduras con doctrina, cuando veamos el libro de Marcos, habla su Biblia, mi alma te alaba Jesús, libro de Marcos, capítulo 7, versículo 24, habla de la mujer sirofenicia que hablamos, versículo 31, habla sobre el sordo mudo, cuando Jesús lo sana, capítulo 8, versículo 1, habla sobre la alimentación de los 4.000, gloria del Señor, Jesús tuvo compasión porque la multitud no tenía que comer y la gente hacía tres días que estaba con él, Dios venía haciendo milagros, milagros y milagros, en el capítulo 8 y el versículo 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para atentarle y gimiendo ese espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto, de cierto, digo, que no se le dará señal a esta generación, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Había hecho milagros Jesús o no había hecho? Había hecho muchos milagros, pero ¿para qué le pedían ellos una señal? para atentarlo, para acusarlo. Señor, jamás quiso complacer la vida de los hipócritas. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es la levadura del fariseo hipócrita? Aleluya. ¿Sabe lo que es la hipocresía? Es fingir algo que no se vive. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Me puedo vestir como un cristiano, pero eso no me hace un cristiano. Amén. Puedo hablar como un cristiano, pero eso no me hace un verdadero cristiano. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Esa es una consecuencia de haber recibido la enseñanza de la palabra. Cuando el creyente recibe la palabra de Dios en su corazón, el joven viene el temor del Espíritu Santo. Aleluya. Señor, un tema que no se predica en la iglesia, el temor del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, hoy la iglesia se quiere adaptar a una vida sencilla, sin sufrimiento. Quiere vivir, hermano, su evangelio sin sufrimiento. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Alabárelo. Gloria al nombre del Señor. El Señor es el que está dispuesto a escuchar un tipo de mensaje. Pero cuando le hablan la verdad cara a cara, comienza a rugar la trompa. Comienza a enojarse. Porque ese es un temor del que, el que ama la palabra dice, habla Jehová. Amén. 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 No quiere adaptarse a la iglesia unada, a la iglesia pecadora. No quiere una iglesia en santidad para Dios. Gloria al nombre del Señor. La hipocresía es vivir algo, fingir algo, hermano. Fingir una fe. Se está viviendo algo, pero realmente no tengo un compromiso verdadero con Dios. En el evangelio, hermanos, tomar la cruz y seguir a Cristo significa sufrimiento. Amén. Padecimiento. Amén. Gloria al Señor. No es solamente aprender la palabra como conocimiento. No, hermano. Tengo que aprender a vivir la palabra de Dios. Tengo que experimentar el sufrimiento en mi vida. Gloria. La felicidad. Gloria al Señor. Hermano, yo vi un pasaje de la Biblia. Cuando tenía que Jesús subir a la fiesta del tabernáculo, estaba con su familia, estaba con sus hermanos. Y sus hermanos no creían en Él. Amén. Gloria al Señor. Sus hermanos no creían en Él. Entonces le dice Jesús, ¿vas a subir a la fiesta? ¿Por qué? Porque tenés que mostrarte, si vos sos Jesús. Mostrate, anunciate. Jesús miró a sus hermanos y le dijo, el mundo, el mundo a mí me aborrece. Gloria a Dios. Porque yo denuncio el pecado de Dios. Gloria a Dios. Pero ustedes no lo aborrecen. Amén. Gloria a Dios. Pero si ustedes no lo aborrecen, a mí sí me aborrecen. Porque yo digo de Él sus cosas malas. Bendito a Él. Jesús ni con su familia se acomodó. Amén. No, 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 no los palmeaba. Aleluya. Ustedes, ustedes van a la fiesta, ustedes van allá a celebrar. Pero esto no los aborrece a ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te aborrece el mundo. Y hay manera. Aún tenemos un montón de amigos en el mundo. Santo es Dios. Amigos en el mundo. Hermanos. Sí, Señor. Tener amigos en el mundo. Van contra la palabra del Señor. Aleluya. Por lo menos en el que estamos de acuerdo en esto, hermanos. Amén. Amén. Amigos. La palabra amigos. Es un significado muy profundo. Tengo conocido. Tengo conocido mi trabajo. Pero amigos en el mundo. Santo. Aleluya. Gracias. Tengo amigos porque por ahí aprovecho y le tiro un versículo bíblico, ¿sí? Pero no te contaminaste demasiado. ¡Brandito! ¡Aleluya! Porque compartiste un montón de cosas mugrientas. Y como vos tenés el escudo, parece que sos el súper joven de tener escudo. Nada te hace nada. Y ya, si vos entras con ropa blanca dentro de una carboleía, por más que no toque ningún carbón, vas a salir mugriendo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y almas a la más Jehová! ¡Gracias, 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 Jehová! Si el mundo no te aborrece, entonces, algo que está mal en mi vida. ¡Aleluya! ¡Gracias, Jehová! ¡Gracias, Jehová! No, yo tengo tantos amigos que quieren mis amigos, no son amigos. La Biblia dice que los que, hermanos, te aman no son tus amigos. Porque la Biblia dice, aquel, aquel que ama al mundo, se constituye en el mismo de Dios bendito Dios presenta la palabra Dios no me gustan algunas cositas del mundo la tecnología, esto, lo otro pero aquel que ama esas cosas yo digo amo, amo esas cosas me pongo a pensar reflexiono, amo esas cosas hay muchas cosas que son atrayentes de las cuales Cristo dice no, no comparto esas cosas no, no comparto esas cosas no, ay Dios en el primer viaje del apóstol Pablo cuando sale a la misión en el primer viaje misionero capítulo 13, de hecho de los apóstoles el Espíritu Santo dice apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado y a donde los lleva los lleva a la misión hermanos y ahí conoce a Timoteo pero en el capítulo 16 vuelven a recorrer los lugares y pasa por donde estaba Timoteo y la gente dice que hablaba con un testimonio de Timoteo Timoteo es un hijo de Dios Timoteo es un siervo de Dios su madre es judía su padre es griego pero él es un siervo de Dios entonces Timoteo en la sinagoga cantaba los salmos leía la palabra compartía el rollo pero le dijo hijo eres venido conmigo al campo misionero vamos el Señor va a hacer algo en tu vida y dice que lo grabó y tomó voto porque su padre era griego lo circuncidó y le dijo vamos aunque todas esas cosas no hacían al creyente porque no es la circuncisión del cuerpo sino la del corazón ¡Aleluya! pero Pablo tenía una ética para que no diga nada para que no hablas fe en los fariseos para que no hablas fe en los judaizantes los voy a llevar rapados y los voy a llevar circuncidados y ahora salimos a la obra hijo y sale a la obra y se encuentra ¿dónde? en Filipo pasa por Filipo pasa por Tesalónica y Timoteo que estaba acostumbrado ahí con la abuela el culo y el padre decía hijo ahora vamos a tener un culto de gloria en Tesalónica ¡Aleluya! ahora vamos a tener un culto de gloria ante ella ¡Amén! un culto de gloria si hay algo así si no hay vamos a estar al río al lado del río donde sea porque el Señor es de todas partes ¡Aleluya! y han maturado a Jesús ¡Aleluya! 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 Siento la presencia poderosa del Señor ¡Aleluya! 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 Timoteo estaba acostumbrado a los salmitos pero cuando él sale se encuentra con la realidad ¡Aleluya! 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 dentro de la sinagoga no había problema porque él cantaba adoraba a Dios el pueblo la ciudad donde vivía lo conocía pero cuando él sale a encontrarse con la realidad se encuentra que hay un mundo hostil contra el Evangelio ¡Aleluya! se encuentra que hay un mundo hostil contra la palabra de Dios ¡Aleluya! y Pablo decía hijo no tengas temor quédate tranquilo Dios no va a dar una victoria quédate tranquilo ¡Gracias! porque esa es la generación que hoy está acá ¿Usted cree que hoy están acá por casualidad? ¡No! hay un propósito de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! hay rodillas dobladas delante de la presencia del Señor rogando que esta generación no sea parte del camino del camino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Pablo a Timoteo capítulo 1 versículo 5 podemos leer desde el 3 Timoteo capítulo 1 dice Pablo como te rogué que te quedases en este sol cuando fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina y presten atención a fábulas y a genologías interminables que atardean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida amén ¿cuál es hermanos el propósito de este mandamiento? la instrucción de la palabra de Dios no en el conocimiento bíblico sino en que en una transformación moral dentro de su corazón amén hermanos dentro de su interior se va a expresar si verdaderamente usted sirve o no sirve a Dios amén hermanos 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 Dios, Santo, ¡sale por la hoja! ¡Aleluya! ¡Una caída la lágrima como vino! ¡Que la fue a estar hablando con términos tan muy grandes! ¡Que el ingenio recibió usted! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Glóso, Dios! ¡Glóso, Dios! ¡Glóso, Jehová! ¡A lo que se ve que en la zona ya están entrando siempre con pie de la bocada pero su testigo no deja mucho que decidir su vida no ha sido transformada y está en el centro del conocimiento conozco la que no sigue Cristo conozco esto, conozco esto pero que no está en el libro ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Habla de la oración, pero de la fuego! ¡Aleluya! 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 ¡Habla en esta mañana! ¡Glóso, Dios! ¡Aleluya! Dios tiene que tronar porque después de nosotros lo que pasa Él hace grandes cosas que no entendemos ¡Glóso, Dios! Res, el presidente no restaca acá está en su corazón Amén voy a pedir el evangelio a mi manera que nadie never gobierne que nadie me diga lo que tengo que si yo conozco, lléase dejar de pensar así Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios recibir la enseñanza de los hombres, Amén, gloria a Dios recibir la enseñanza del pastor de la iglesia recibir la corrección de tu padre, de tu mala no hagas esto no hagas esto, no justifiques a un mal hecho diciendo pero si la hija de fulano hace si el hijo de fulano hace tomate un buen ejemplo para darle gloria a Dios y se sembraré hasta Amazón muchos jóvenes se descuidan y las personas que a veces quieren seguir el mismo camino, toman como ejemplo pero mirá el hijo del pastor mirá la hija del pastor mirá el hijo del anciano mirá la hija no tomes malos ejemplos delante de Cristo no vas a poder justificar esas cosas Amén, gloria a Dios nuestra justificación es como trapo de incundicia delante de Dios porque si no pones esos ejemplos Cristo te va a decir abrí la Biblia en Daniel capítulo 6 había un joven que había sido mutilado era apuntado no es cierto en sus órganos había sido imputado pero él tenía Cristo en su corazón y yo le adelantó y había un sueño espiritual interpretación de sueño y dice la Biblia que estaba en medio de sátrapa gobernadores y cuantos consejeros pero él era fiel a Jehová ¡Amén! ¡Y a Dios! ¡Gracias por ver Podcast 2 ¡-Gracias por ver Plus! ¡Fiel, sirve y devolver! ¡Gracias por ver Moná ¡Ay! ¡Gracias por ver Plus! ¡Ay, car fraudulú! ¡Gracias por vermos! Más de la vida. Glorias. Glorias al Cordero de Dios. ¡Ale, Dios! ¡Viva y alabas, Jesús! ¡Gloria a Dios! La doctrina de los fariseos es la hipocresía, es vivir un evangelio que no se está practicando de la vida. ¡Gloria a Dios! Nosotros tenemos una familia que hace poco, 10 meses aproximadamente, llegó a la iglesia, jóvenes, no son gente grande, adulta, y comenzaron, vinieron por una necesidad de una madre, estaba enferma, y trajeron a la madre, y en ese culto Dios hizo algo en su corazón. ¡Gloria a Dios! Pero este que vino a la iglesia, yo miraba, hermano, mientras estaba predicando, me miraba y yo digo, o va a saltar así, se me va a decir algo, porque terminamos el culto y le dije, trajo una enseñanza ese día, Dios cuando se trajo una enseñanza rajatabla, como dicen, rajatabla así, y entró por primera vez. Pero Dios hizo una obra en el cuerpo de su madre, la sanó. ¡Gracias, Señor! Le dijo, bueno, viviste un día de enseñanza, él me miró, nunca me olvido ese gesto que dice, a mí no usted mira la verdad, pastón. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y comenzó a no faltar culto, desde Virreyes, viajando hasta Pablo Nové, no quiere faltar culto, viene quien se esfuerza, no viene con moto ni con un auto, pero no quiere faltar un culto ni cuando llueve, hermano. Amén, gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si está lloviendo, nos gusta todo. ¡Bendito eres, Señor! ¡Gloria a todos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y cuando llueve, y él está ahí, y él es de la Biblia, y él pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta, y cuando ya comenzó a entender algo, empezó a volver loco a todos en el trabajo. El Evangelio, el Evangelio, la gente lo miraba porque su vida, hermano, anterior a Cristo, era una vida de terror, realmente de terror, no quiero hablar de nosotros, pero en Cristo somos una cosa, sin Cristo somos lo peor, lo peor, hermano. Y a la buena, a la Dios, en esta mañana, que ya lo comenzó a ver, a la buena de Cristo, y el otro de Cristo, y vos estás loco, y el otro de Cristo, y vos estás loco, el otro de Cristo, hasta que fue formando, en la guarida donde él está, uno, dos, tres, cuatro personas, y ahí, hermano, me parecía, Tomás, de la Biblia, 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 y bueno, y venía uno, instado por una cosa, porque, hermanos, estaba rodeado de gente de trabajo, quien había predicado el Evangelio, hasta que se encontró con un verdadero creyente, y él lo probó, ese creyente, entonces yo voy a probar si vos sos creyente de verdad, y lo probó, lo probó, lo probó, dijo, bueno, ahora, me di cuenta que vos sos un creyente, porque estos que están acá, dijo, todos los días llegaron a la iglesia, que tocan la música, que me muestran videos pornográficos, Un mil Чuzion, alabado sea tu nombre, Señor. Alé, Dios. Mirá, 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 aquí estos son todos cruchos. Dios. Este no se convirtió, sino más se convirtió de todo, hermano. Alabado sea tu nombre. Aleluya. 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 Dios te puede quemar con la muerte Amén Gloria a Dios Amén Gracias Dale Biblia, dale Biblia Biblia para acá, Biblia para allá El malo le costó porque la gente Ya lo conozco Ya lo conozco Ya sé quién es Y su vida anterior era malísima Su testimonio, su preocupación Pero el hijo de Dios le entrega a Cristo Y venía el creyente sancuchado Y le decía, no, porque vos tenés que hacer esto Dice la Biblia Mostrármelo con la Biblia Amén, sí señor Yo soy una persona así, hermano Qué jodido una persona así Gracias, señor Se encontró con un músico un día Y el músico vino con una doctrina Aterrada, y él le dice Lo que vos está diciendo, dice la Biblia Sí, yo soy músico, dijo Es misericordia, señor Alabado sea mi hombre Al músico, dice Con esto yo voy a hacer salud Alabar la Biblia Agarrá la Biblia Santo, Dios, Dios Aleluya Y comenzó a meterse en la Biblia Comenzó a meterse en la palabra de Dios Comenzó a meterse en la palabra de Dios Y hoy Después de tanto tiempo Les saltó una causa Y hace varios años Y los fueron a buscar su trabajo Y los llevaron detenido En comisaría Y bueno, la familia, un dolor Ahí adentro Parece que Todo lo que él iba planeando Planificando Comenzó, hermano, el Señor A hacer un tratamiento diferente Y comienza aquí a pecar Pastor Estoy acá adentro Y me pasa esto Todo esto, todo esto Te pido para que Usted ore por mí Para que no me falte la fe Bendito eres, Señor Y avisar que entregué tres a Cristo Aleluya 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 Y yo te digo que yo no sé. No sé hipócrita. No lo conoces, no lo conoces a este. No lo conoces a otro. Usted conoce a alguien que es mejor que todos los que están acá abajo. El abogado es Cristo. A Él y a Él que su madre se le viola. Él te dio la voluntad de un niño de la alma. El niño de la voz. El niño de la tierra son de la tierra. ¡Gracias! 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 que están ahí, llegamos el domingo de la mañana con un hermano que estuvo anoche conmigo, que es un gendarme un cabo y entramos a la comisaría, entré con cuatro biblias y tratados bíblicos literatura, y me presenté como pastor de la iglesia y nuestro hermano se presentó yo soy Cabo Sarri, gendarmería puesto 1114 miró el principal, saludó, te felicito lo miró y salió, nos sacaron para otro lugar allá y nos recibe otro con un cargo mayor y si ustedes vinieron a ver al detenido o fulano y tal, si que van a hacer, vamos a compartir la Biblia vamos a cantar y vamos a adorar a nuestro Dios vayan, oficial llévelo entramos en ese calabozo donde había seis personas y nuestro hermano Marcelo que parece el pastor ahí adentro de la cárcel le dijo, bueno, acomodate acá vamos acá, vamos acá y él se acomoda acá y todo convive a la mano y acá estaba yo y otro hermano gloria al señor y hermanos comencé a mirarlos algunos estaban tapados y los que él había ganado ahí estaban con él, junto con él y le decían pastor, le estamos esperando pastor, queremos que usted venga le estamos esperando le escuchamos allá en la puerta cuando ustedes llegaron a diez metros ya lo estamos escuchando estamos escuchándolo hoy, bueno se levantó el hermano de Adam que es el cabo de la gendarmería y dijo tengo una palabra para ustedes dijo amén y leyó esta palabra algunos moraban en tinieblas y en sombras de muertes aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del altísimo aleluya pero este no fue para un salmito Jehová mi pastor y jamás alabado sea tu nombre señor aleluya por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase pero el versículo 13 dice luego que clamaron a Jehová en su angustia él los libró de sus aflicciones aleluya aleluya el versículo 17 los sacó de las tinieblas y de las sombras de la muerte y rompió sus prisiones alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro el versículo 17 fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión ¿quién es el insensato? el falto de entendimiento el loco ¿hoy sabrosa palabra o no sabrosa? ¿se habló? sí señor ¿quién habló esa palabra? ya se olvidó estaba pensando en la alabanza piensa en la palabra que se habla aleluya aleluya sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte versículo 19 pero clamaron a Jehová de su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina alabe la misericordia de Jehová y su maravilla para que los hijos de los hombres ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júmido y el gendarme se paró y le dijo ustedes tienen que alabar a Dios y ellos decían amén pero alaben en todo tiempo alaben al Señor no se olviden de su misericordia ¿por qué? porque los quebrantó con trabajo en sus corazones gloria al Señor que ayer no hubo quien los ayudase pero Jehová no se olvida de usted el único gloria a Dios amén el oficial escuchando todo tomé la palabra y comencé a hablarle sobre una fe que no es fingida sobre una fe verdadera porque el que está en la cárcel o el que está en el hospital usted le predica el evangelio y acepta acepta lo que venga con tal de salir sí ¿a quién es que se está? al Padre al Hijo al Espíritu Santo a todos porque quiero salir sea como sea quiero salir la intención del corazón gloria a Dios saqué una alabanza para cantar con ellos lo miré al oficial el oficial me miró no me dijo nada hijo no te más yo soy el que habla contigo gracias Señor en la madrugada me busca sin importar en el sueño mi alma y con uso la señora han llegado a mi trono gracias Señor cantamos y cayó la gloria gracias Señor gloria a Dios en la cárcel en el escarabozo levantamos las manos y adorábamos gloria aleluya aleluya entonces se manifestó uno que está ahí adentro y dijo pastor hace 10 años que estoy en el evangelio con mis rebeliones estoy acá adentro pero este muchacho que hace 10 meses que está hoy acá en la iglesia dijo hoy está acá y a todos nos enseña la Biblia mi alma la verdad aleluya aleluya a la gente le gusta hasta mucho tiempo para entrar por silla en el banco de los que se ponen a leer la Biblia y la verdad Cristo es el grande soy aleluya 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 ¡Gracias! A su compañera de la casa, porque desde que está preso, todas las semanas vamos a hablar a la casa de él, con su familia. Vamos a hablar 30, 40 minutos, llevo las hermanas, llevo hermanos y oramos 30, 40 minutos, porque son familias nuevas y no entienden mucho. La última visita, la mujer me dijo, está triste Marcela, está triste, está mal, lo veo mal, lo veo flaco, lo veo mal. Yo quedé quieto, no recibía lo que ella me hablaba. Y Javi le mandó una carta para esto, parece que se empregaron cuatro manos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué tal si estuviera contento? ¿No? Porque si con tristeza ganó cuatro más. ¿Qué tal si estuviera contento entonces? ¡Mi alma te alarma, Señor! ¡Aleluya! ¿Y sabe por qué está flaco? Porque está ayunando ahí adentro. ¡Gloria a Dios! Hermanos, antes que él entre en la cárcel, nosotros tuvimos ayuno todos los meses, todos los meses, y él no faltaba ni un ayuno. ¡Aleluya! Hoy para traer los ayunos a la juventud, hermano, no, yo quiero la bichilla. Porque esa trae el mate, galletita. ¡Aleluya! 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 El joven que se doblan las rodillas y comienza. Mi alma te glorifica, Padre. ¡Aleluya! pero quiero la gloria la gloria a Dios es cierta pero no falta quemarla es un evangelio sencillo es un evangelio poderoso no te das cuenta como el mundo se está metiendo dentro de tu casa de la iglesia no te estás dando cuenta como hoy la iglesia gloria a Dios quieren aprobar esta ideología de género ¿saben para qué? para que la iglesia calle su voz hoy se enseña la iglesia a vestir decentemente y ordenado a las mujeres y si se aprueban esta ideología de género disculpe el crimen bravo usted no le va a poder decir vístase de esta manera o de esta ¿qué está haciendo? discriminación está discriminando aleluya hermanos todo esto avanza, avanza, avanza ¿para qué? para callar la voz de la iglesia gloria a Dios y bueno si lo ofendemos si vos querés complacer al mundo vas a comprometer tu testimonio de Dios gloria a Dios no, pero a ella le gustan las chicas que ahora su vida no decide eso no le habla nada amén gloria a Dios aleluya siempre vos tenés un compromiso con Cristo amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 santo estaba predicando en una comunidad de bolivianos bendito estaba predicando en una comunidad de bolivianos yo tengo atimatismo yo si me pongo los anteojos puedo divisar el rostro de los hermanos cuando me los saco por ahí ya no les diviso bien claramente y miraba hermano la Biblia utilizaba el anteojo pero de repente me saqué y comencé a predicar como ahora como ahora y el Espíritu Santo me sacó del púrbito y me dijo acercate a ese joven y me acerqué al joven me fui y dije Dios va a consolar no le dijo así el diablo te tiene engañado en tu mente y en tu corazón pero si te entregas a Cristo de verdad Él va a cambiar tu vida gloria a Dios 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 y decirle que el diablo le tiene engañado en su mente y en su corazón gloria a Dios no, pero saber que me llevo tan bien con este que es un homosexual me llevo tan bien porque ¿qué te lleva bien con homosexuales? ¿qué me estás hablando? hermano, el homosexual te va a borrecer cuando le hable la verdad vos sos un fanático vos sos un legalista ¿qué más te puede decir? ¿qué más te puede decir? un religioso, ¿qué más? un loco ¿qué más, jóvenes? un discriminador ¿algo más? anticuado anticuado, no tenés amor pero sin embargo él dice vos sos mi amiguito vas a mi amiguita alabado sea el Señor alabado sea el Señor alabado sea el Señor alabado sea el Señor amigo homosexual amigas homosexuales amigas homosexuales amigas que le gustan mujeres cuida tu santidad que te borraezcan que te borraezcan que te digan fanática que te digan que te digan lo que te diga decir yo sé que mi redentor amigas Dios amigas 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 y hablamos solamente de la doctrina de los fariseos amigas porque ayer estuve hablando un poquito de los hermanos que estaban el saduceo hermano era la parte aristocrática él no se rodeaba con el pueblo él trabajaba con los gobernantes romanos no le interesaba la vida del pobre los sacerdotes que eran saduceos los sacerdotes que eran escribas porque era una secta ellos no se rodeaban con el pobre, ellos no le interesaba hermano, que es el materialismo aleluya el materialismo ha cambiado la vida de muchas personas cuando tenían un rancho medio de las medias oraban bastante ahora tienen una descalefacción en la casa y no oran el materialismo trae tibieza espiritual buscaban una colchita en un lugar porque sin frío ahora hay estufa por todo el agua aire acondicionado climatizador y no te levantas a orar bendito aleluya aleluya invitar a esas comunidades para que la universidad no teníamos comiences a orar un nuevo gloria aleluya aleluya por esto la iglesia la iglesia no me lo paga mi alma te alaba si tienes que dejar el autito de vuelta Dios acabe aleluya mi alma te alaba el materialismo deja de lado la fe se enfría el joven se enfría estoy pensando en comprar una guitarra yo no quedai con dos ensayos ya salio ese bendito de en mis hijos estoy pensando en mi aleluya muchas veces hablamos de la dureza de corazón para ayudar a los obreros que dureza que hay que dureza que hay los hermanos que viven del evangelio que predican que dureza que hay nadie quiere poner un mango che pero vos te privas de algunas cosas para decir santo este es para la obra misionera aleluya aleluya te privas de algunas cosas para decir pastor esto es para la iglesia esto es para que haya más comunidad en la iglesia más sillas porque hay necesidad no hay tantas sillas te privas mi alma te alaba madre no pero está tan duro nadie quiere poner está pensando en vos santo siempre pienso en mi aleluya el espíritu de cristo piensa en el otro amén mi alma te alaba jesús mi alma te alaba gloria yo pienso en mi mis comunidades mi cama mi pieza mi cosa mi ropa lo que es que es cristiano piensa en el otro aleluya sufre por el otro aleluya eso lo va mire al nombre del señor usted es así ese egoísta es mezquino pígale a Dios que le saque ese egoísta aleluya no piense siempre en usted piensa en el otro gloria no tengo trabajo pero vos te la arreglas para tomarte tu vaciosa para comprarte tus cosas vos te la arreglas privaste de ese poquito de ese poquito que tenés ¿vale? podés privarte si este es para Dios ahora este es para Dios no, yo quiero comer conmigo yo quiero comer mis cosas me quiero comprar esto aleluya ese no es verdadero cristianismo gloria a Dios mi alma te alaba aleluya gloria al cordero de Dios gloria gloria a Dios no creían en espíritu no creían en ángeles no creían en demonios hermano la incredulidad a veces está tan metida en el corazón de la persona que cuando le dice Dios puede hacer algo en tu vida si amén si si amén ¿sabe cómo sonó? gloria a Dios porque la persona cree que Dios puede hacer con otros no con usted aleluya con otros no es una fe verdadera gloria a Dios no crees que está lleno de incredulidad ¿sabe por qué la persona está lleno de incredulidades? te falta tiempo con Dios cuando la persona está a tiempo con Dios y ora y re la Biblia y ora y ora y ora y ora tiene una confianza en lo que está haciendo gloria al Señor tiene una confianza si tiene que cantar predicar visitar a alguien tiene una confianza tiene comunión con Dios alabando alabando alabándose alabándose la fe de gloria Deja tu corazón y adiós, Señor. ¿Cuál es la doctrina de los herodianos? La doctrina de los herodianos es la mundanalidad. ¡Santo Dios! La mundanalidad. Yo miro el apóstol, perdón, Juan el Bautista. Juan el Bautista denunció a Herodes. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¡Aleluya! ¿Qué le hicieron? Sí, Señor. Dejadido denunciar el pecado, ¿no? ¡Aleluya! A mí me gusta como la pared. ¡Ah, qué hablado lindo! ¡Ahora está un medio! Antes venía y cantaba, la cordeola tocaba, ahora ni que toca la cordeola. ¡Santo! ¡Aleluya! No, para mí no me gusta porque... No es si te gusta, no estoy para contrasear. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Viene para meterte la espada! ¡Gloria a Dios! 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 Y todos los anunceos, losめて no sabían que Herodes andaba con las mujeres de hermano. todavía no lo sabió pero que es lo que hizo denunciar menores fijate fijate en otra pero que el verdadero cristiano bendito es el Señor no le gusta la multanalidad si Señor sabe hermano la iglesia se llena a veces de multanalidad porque se pierde dentro de la iglesia la solentidad y los cultos se tornan chistosos pavadas hablan chiste y va chiste viene chiste el otro y cuando se habla la palabra hay solentidad en el culto la iglesia dice voy a adorar a Dios el joven dice voy a adorar a Dios el joven valoriza el instrumento que tiene la guitarista el acordeón no porque no veo ninguno de ustedes tiene acordeón no sé que le pasa a ustedes quieren tocar trompeta nada más guitarra se está perdiendo el acordeón muchachos no es pesada es pesada es pesada compren acordeón que también rellena la música del culto compren un 80, un 120 y practiquen y practiquen y practiquen porque todos los instrumentos dicen este es más fácil son todos bolidos pero si le pedí a Dios Dios te va a adiestrar no practiquen la mundanalidad no sea mundano no sea mundana sea creyente no hable una cosa ahora y cuando salga afuera está hablando en doble sentido no sea la llorga no sea creyente gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no se acuse no se extrañique hay un límite que Dios ha establecido no lo quiera pasar diciendo yo soy la hija de fulano el hijo de fulano vos sos uno más acá adentro vos sos una oveja del Señor gloria a Dios mi alma al agua al cordero de Dios gloria a Dios mi alma exalto el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios me gozo de la palabra del Dios me gozo de la enseñanza de la palabra gracias Señor porque a veces estamos llenos de estas grabaduras dentro de nuestra vida pero seguimos esta vida seguimos esta vida hasta que nos encontramos con la palabra de vuelta gloria a Dios y ¿se inter next en otro congreso? no, más de nada vamos a cerrar este vamos a cerrar este vamos a cerrarlo por un Señor acá tiene mi corazón y necesito que lo limpies necesito que todo lo que está malo en mí lo saques Señor esos deseos pecaminosos esos deseos son tentaciones de mentirles sacarlas esas cosas que le hablo a una chica le hablo a otra, le hablo a otra le mensaje a otra y le digo una cosita para ver si afloja esas cosas, esas cosas no resultan Santo Palabra Palabra Gloria a Dios ay por eres tu nombre la mañana gracias Señor no caerá la mañana con los ojos gloria a su prensa la mañana gracias Señor gracias Señor es un temanista que acabas con una diada no sirve jovencita no sirve a estar probando con este con el otro no sirve es el que Dios te tiene que preparar ¡Gracias! 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 Él tiene lo mejor para vos. Él lo tiene, lo peor. Él tiene lo mejor para vos. Él busca complacer los deseos de tus ojos. Mirá qué lindo, tengo ochenta, ojos excelentes, mirá ese zapato. Mirá eso, mirá el otro. Pero está tres años en el Evangelio. Se casa con doyes, no abandona porque nunca tuvo un verdadero encuentro con Dios. Él busca la mamá dónde está tu hija o nació por ella. Tiene un marido que le pega, tiene un marido que le insulta. Tiene un marido que está porque vos buscaste por los ojos. Tiene un marido que le gusta la palabra, tiene un marido que le gusta la cerveza, que le gusta el alcohol, que le gusta el baile, que le gusta jugar. Nunca tuvo un encuentro en verdadero entendido. Él busca el mundo que se lleva a tener un deseo de los ojos. Él es el que espera en Dios. 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 Gracias.